Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chivola y vamos a filmar, chicos, otro episodio de Days... Uff, Days Z, chicos. Este es un mod que es un poco diferente al otro. Es el mod original de Days Z, supuestamente. Quiero probarlo, definitivamente, y quiero ver si es que es el mod que quiero filmar. O sea, quiero saber su opinión, la verdad. Aún no sé mucho, pero como ven, está lleno, lleno, lleno de zombies, mierda, que me quieren violar mente, ajá. Pues tenemos estas rupturas, que supuestamente en el Days Z normal, teníamos que encontrar armas y cosas por el estilo para poder defendernos y sobrevivir, ¿no? Y, por lo que veo, está cerrado. Así que no voy a poder entrar. Y, si se dan cuenta, los botones son totalmente diferentes. Si aprieto control, no voy a ver nada. Quiero ver qué es lo que puedo hacer, la verdad, porque estoy un poco perdido. Y no sabría decirles si realmente es el original, el Days Z original. Eh... Según lo que vi, es el original, pero... Por ahora, si se dan cuenta, no he encontrado absolutamente nada. Y necesito sobrevivir, porque no tengo, o sea... Nada. Y estas puertas son, por ahora, inrompibles. Tendría que quedarme mucho rato para romper una de ellas, o sea... Acá hay una mesa de grafiteo, Dura Steel Iron. Hay un Iron, eso nos puede servir definitivamente. Eh... Y vamos a seguir subiendo el segundo piso, o sea, al tercer piso, y ver qué es lo que hay. Aquí tenemos una escalera. Y... Y... Tenemos semillas, o sea, lo único que tenemos son semillas. Fíjense arriba, está ahí lleno de cerdos. Eh... Y... Ah, ok. Uff, casi bueno. Eh... No me puedo comer estas semillas, o sea... No sé para qué serán, la verdad. Obviamente, bueno, debe ser para plantarlas, pero no... Por ahora no me sirven de nada, o sea... No me quiero morir. Ok. Quiero intentar... Sobrevivir, eh... Lo mayor posible. Tenemos solamente un lingote. De Iron. Y... ¿Qué es Iron? Y no tenemos nada más. Ok, ok, perfecto. Sí, 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 sí. Hemos encontrado comida. Me la voy a comer. Eso es genial, eso es genial, la verdad. Eso sí es genial. Eso me da... Me da más tranquilidad. Pero estas puertas... A lo mejor... Eh... Tienen algo más. O sea... Adentro, ¿no? Por ahora no las puedo abrir... Porque no tenemos los materiales suficientes como para crear algo y romper tal vez la puerta. Que sería como lo ideal. Si se dan cuenta, hay zonas donde... Se pueden abrir algunas cosas. Pero... No sirven de mucho por ahora. No hay nada en especial. Y tengo que tener mucho cuidado donde... Donde subo... Porque... Podríamos encontrarnos tal vez... Con... Algún zombie. O algún chancho de esos brillidos. Eh... Y ahora estoy tratando de encontrar... Algún sitio donde me... Puedan dar algo. Entonces no tengo quest. Puedo agarrar quest y puedo agarrar algunas otras cosas. Entonces no quiero morirme, chicos. Ya me estoy recuperando vida. Si se dan cuenta, me recuperé un poco. Eh... Por la comida que encontramos. Pero... Obviamente no me va a durar mucho. O sea que tengo que encontrar más comida. O sea... No puedo correr. Así que... No sé si... Pueda pasar por ahí. Tal vez si rompo esto. Ok. Si puedo romperlo. Entonces... Podría romper esas cosas... Pero igual no me da madera. O sea... Ahí tengo madera. O sea... Podría tranquilamente romper este árbol. Y sacar madera... Para empezar a craftear lo básico. Que... No sé si es lo mismo, la verdad. Que en el Minecraft original. Probablemente sea lo mismo. Si crafteáramos... Eh... Las cosas básicas. Fíjense que aquí nos van a decir que podemos craftear. O sea que... Podemos craftear más cosas de lo normal. Este es leather. Pero no me sirve de nada. Eh... Probablemente una espada diría. No. Probablemente una... Una hacha yo creo. Mmm... Dos palitos. Dos... Y ya. Pero primero necesito crear la mesa de crafteo. No tengo... No saco nada. Si no tengo la mesa de crafteo. Así que... Ya se está oscureciendo. Y... Obviamente ya sabemos de que de noche salen... Más... Monstruos. Así que... Probablemente sea bueno apurarnos. Y sacar rápidamente lo que necesitamos sacar. No me han gustado... Mmm... Ninguna manzana. No es... Bueno, no es que esté rompiendo el árbol, pero... Estoy tratando de sacar madera para... Captear. Tengo más vida, fíjense. O sea, tengo mucho más vida. De lo normal. Entonces... No veo absolutamente nada. Entonces tal vez sea una buena idea... Entrar acá. No sé si pueda llegar a entrar. Ok. Sí. Y... Tengo una linternita ahora. Ok. Y esto solamente... Podría... Miren... ¿Saben qué? Podría ser... Tal vez... ¿Dónde se grafteó? No me acuerdo cómo era. Pero... Tenemos... Aquí... Tenemos... Cómo hacerla. Así que no habría problema. Crafting table. Entonces... No puedo crear una mesa... Una mesa de crafteo. Al parecer no... No puedo crearla. Entonces... Vamos a ver si la puedo crear... Con esto. Eh... Y... Si la puedo crear. Chicos, yo creo que... Esto va a ser por el diablo. Y la verdad nos... Eh... Voy a seguir, obviamente, jugando. Y...